Yo Tengo tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Dile a mis papás, para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto para agradecer Tengo a Jesús para agradecer Para agradecer Tengo a Jesús para agradecer En la mañana y en la noche tú debes saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también Yo les agradezco y los trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios, mi amigo fiel Yo tengo tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer ¡Suscríbete al canal!